Caminando por la calle Entre los aparadores llenos de luz y color Encontré en una esquina a un hombre entristecido Y me dijo ser Jesús Pregunté por qué lloraba, si la gente festejaba Ese día en que nació y me dijo amargamente Si me quieres ver alegre, solo hazme un favor A los niños de la calle, dale su moco de amor Y al viejo vagabundo, no lo dejes sin calor Al sediento ya la apriento, dale agua y dale pan Porque así la esperanza de este mundo cambiará Entonces en mi rostro vas a ver felicidad Acuesta Pregunté por qué lloraba, si la gente festejaba Ese día en que nació y me dijo amargamente Si me quieres ver alegre, solo hazme un favor A los niños de la calle, dale su moco de amor Y al viejo vagabundo, no lo dejes sin calor Al sediento ya la apriento, dale agua y dale pan Porque así la esperanza de este mundo cambiará Entonces en mi rostro vas a ver felicidad Acuesta Pregunté por qué lloraba, si la gente festejaba Ese día en que nació y me dijo amargamente Si me quieres ver alegre, solo hazme un favor A los niños de la calle, dale su moco de amor Y al viejo vagabundo, no lo dejes sin calor Al sediento ya la apriento, dale agua y dale pan Porque así la esperanza de este mundo cambiará Entonces en mi rostro vas a ver felicidad Al sediento ya la apriento, dale Instagram ¡Suscríbete! 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 de mi nación, refugio de ríos Abasolo, tierra donde ellos nacieron, Tirapuato y Guanajuato fue donde ellos se crecieron y por allá en California a todos nos sorprendieron, que viva México entero, Juanito lo recalcó, los hermanos Tolentinos les cantamos su canción a los hermanos Corona del grupo exterminado Andan diciendo por ahí, que a mi me encanta la fiesta, pa' que lo voy a negar, me vale si les molesta destapando botellitas, viciando hasta que amanezca, que el mundo se va a acabar Andan diciendo la gente, no me voy a preocupar, por eso vivo en ambiente como dice la canción, borracho nada se siente, y así no es novedad Si a mi me gusta la fiesta, me gusta decir salud, en una noche como esta, la fiesta es para gozar toda la raza contenta Al rato voy a llevar, la serenata más loca, con discos MP3, y que retumbe la troca y al que no le gusta el ruido, a ver de como nos toca, que el mundo se va a acabar Andan diciendo la gente, no me voy a preocupar, por eso vivo en ambiente como dice la canción, borracho nada se siente, y así no es novedad Si a mi me gusta la fiesta, me gusta decir salud, en una noche como esta, la fiesta es para gozar toda la raza contenta que si no es novedad Si a mi me gusta la fiesta, me gusta decir salud, en una noche como esta, la fiesta es para gozar Toda la raza contenta Toda la raza contenta Damos gracias a Dios primero, a la Virgencita de Las Nieves por permitirme hacer la sexta carrera de la ciclista de Matamoros y Puebla, Tlaxcala, al barrio de Las Nieves Quiero agradecerle a todos los corredores ciclistas que me han apoyado, a mi familia, a todas las amistades que me han apoyado también para llevar a cabo este evento Espero que los que vean este video, pues les guste y pues me den la oportunidad de participar para el próximo año Que Dios, espero que nos de licencia Y agradecerle a todos los jóvenes también nuevos que han venido con toda voluntad a participar en esta carrera Gracias y gracias a todos los que me han apoyado Gracias a mis amigos, a mis amistades, al personal del barrio de Las Nieves que me han apoyado Sobre todo también doy las gracias al señor presidente municipal de Yacatlán Que me ha brindado el apoyo Gracias a mí Gracias a ti ¿Para ello? ¿Para ello? ¿Para ello? ¿Para ello? ¿Para ello? ¿Para ello? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No lo quieras que me pongo, yo te estoy absorbiendo polvo, no, cualquiera de aguantar Me meto tres o cuatro días, pisteando fuerte todo el día No me importa a quién le gusta, no me importa a quién se asusta Vamos todos a pistear La gente dice que le pare, que le va a quitar todo es madre Que algún día me va a pasar Pero eso a mí me vale madre, yo continuaré en el desmadre Porque yo traigo billetes y el negocio nunca es sin gracia Y mañana Dios dirá Un compañero con tres viejas, para darnos ocho de aquellas nunca se me va a olvidar Que nos bailaron mucho tiempo, que no supe en qué momento Yo ya traigo un a mi lado, pero en un cuarto privado Ya se lo han de imaginar Yo soy amigo de todos, muy hombre y muy verdadero Yo respeto a igual a un pobre, que a uno que tenga dinero Y para las hembras bonitas, yo siempre soy el primero Yo me paseo muy seguido por San Luis Río Colorado En una par nuevecita, siempre muy bien tratado Voy a ver a una plebita que me trae apasionado Como todo sinaloense, también soy enamorado A la que le pongo el ojo, yo siempre me la he llevado Ya son varias las potranjas, y en mi corral yo he mansado Yo gano mucho dinero, trabajando a mi manera Para darle gusto a la vida, hasta el día en que yo me muera Porque yo estoy bien seguro, que un día la muerte me espera El que quiera traicionarme, que ponga mucho cuidado Porque el que a mí me traiciona, jamás se lo he perdonado Y menos al que ha querido, meterse con mi ganado Soy del mero Sinaloa, y tengo muchos amigos Y si no les digo más, es que tengo mis motivos Cerquitas de Culiacán, está mi rancho querido Ahí va un saludo sincero, con gusto y con muchas ganas Al rancho de los Pasitos, el bicho y las bebelamas Las tapias y San Francisco, ranchos de raza pesada De esta poca botella, quiero brindar por ellas Me traen enamorados, puras plebitas bellas Me gustan tener mochas, pa' no perder el tiempo El mundo es para mí, se los digo contento La banda norteño, los carros del año, las mejores revelas Traigo a mi lado, pura bucanita del sellito rojo Me gusta conmigo todos los santos Con las playas, las discos y los malecones Falen que su tazos te han puesto millones Me sonan amigos por todos y todos lados Soy gente muy buena, de muy entonando Y les digo a mi gente, soy enamorado Si de una me enamoro, me la llevo a París Y si no más me gusta, me la llevo a los dedos Me gusta andar alegre, el mundo es para mí Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir La banda norteño, los carros del año, las mejores revelas Traigo a mi lado, pura bucanita del sellito rojo Me gusta conmigo todos los santos Con las playas, las discos y los malecones Falen que su tazos te han puesto millones Me sonan amigos por todos y todos lados Soy gente muy buena, de muy entonando Y les digo a mi gente Soy enamorado La banda norteño, los carros del año, las mejores revelas Traigo a mi lado, pura bucanita del sellito rojo Me gusta conmigo todos los santos Con las playas, las discos y los malecones Falen que su tazos te han puesto millones Me sonan amigos por todos y todos lados Soy gente muy buena, de muy entonando Y les digo a mi gente, soy enamorado ¡Adiós! 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 Vuela palomita buena Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Ante el dolor que muera Currucú, currucú Me cantaba el panorito Currucú, currucú Me volviera su grito Currucú, currucú Currucú, currucú Currucú, currucú Currucú, currucú Me cantaba el palomito Currucú, currucú Me cantaba el palomito Currucú, currucú Currucú, currucú, currucú Currucú, currucú, currucú Currucú, currucú Currucú, currucú Mi destino es la pobreza, tu admisión es el dinero Gustame otro cariñito, porque yo ya no te quiero Quienes a que te perdonen, tienes con tu imprudencia No se me olvide tu nombre, no se me olvide tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza La Autoridad de México Pensaste eso a mejorarte, tu luz, amor, es un rico Que feliz te la casaste, tu tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tiempo Para que te pones triste, sin cara sirve que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorecito, que perfuma mis amores Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Gustame otro cariñito, porque yo ya no te quiero Esto va para toda la casa, de allá de Santo Tomás Y toda su región Si es que te marchas o me quieres mencionar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del que te diga querer Hacen tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de mí yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Que soy sincero, en hacerte no saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del que te diga querer Hacen tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde mí yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Que soy sincero, en hacerte no saber Estoy agradecido por tus noches de placer Escuchen bien el corrido Que aquí les vengo a cantar Yo le canto a los tres primos Como un encargo especial Rancho chico que te sigo Era una carrera fatal Era un motor bien cuidado De esa camioneta gris Donde tres chicos osados Sabieron a divertir La austera no pedía nada La austera no pedía nada Pero tendría un mal fin Tarde se hacía en ese viaje Tarde se hacía en ese viaje Los tres quisieron llegar Solo que en su recorrido a la gris Quisieron volar Lástima que su destino La raya cruzaba allá Pueden pasar muchas cosas Y nunca se olvidarán Ese día 3 de diciembre 2011 fue fatal En lo oscuro de la noche Tres gritas volaban ya Recuerdos quedan grabados Queridos fueron los tres Con cariño de la gente Se recuerda Rafael Ni se diga de Rodrigo y Raúl En el cielo este Cuando a la gris encontraron Sin vida estaba allá Los números se quedaron Marcando alta velocidad No se sabe desde allá arriba Tenían risas porque Gaby no barrera, no entendía razones Cantando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote de un cuadro abultado Su paño en cuello enredado Calzones de manta, llamarra de cuero Le había apunteado el sombrero Con una botella de caña en la mano Gritaba, viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena magma Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Y esto va para todos los compas De allá de Álamo Y un poquito más allá Avisboles del sur Gaby no barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quieran Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encacheado Su negra mirada Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña Gaby no barrera Murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena Murió como mueren Los gallos y los tapados En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de rogales Que iba para Mantarena A visitar a sus padres Casi llegando a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Arresto Arresto Aprieta o cananea Y va para Mantarena Ahora voy A donde sea En Santana En Santana y Huatabapo Siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto No me trajerá abrazada A usted lo mando algún santo Para que yo lo encontrara Para que yo lo encontrara No hay más sin Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que dormí entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hojasos Le canto a su lindo estado ¡Gracias! 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 Si eres pobre te humilde a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre lo no quiso ser Ahora tiene dinero de sombra, por costales se pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos No persigue el gobierno gamacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa y a un mundo y quedará El recibo regresa hacia arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada, que no corre y se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalacara, por los ángeles y San Francisco Y también por las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún dinero Y siempre se hagan el pan de este lento, con las leyes o con el patrón ¡Ah, no estoy! 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 Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando ando ausente, cuando ando ausente, y muy lejos de su patria, mayormente si se acuerda de sus padres y su llanto, hay que al destino para ponerse a llorar. Paso del norte, de lejos te vas quedando, tus triciones, de mis están alejando. Los pobres de mis hermanos, de mis están aportando, hay que al destino. Para comenzar a llorar. Paso del norte, que lejos te vas quedando. Paso del norte, que lejos te vas quedando. Tus triciones, de mis están alejando. Los pobres de mis hermanos, de mis están aportando, los pobres de mis hermanos, de mis han pasado. Hay que al destino, para poderse a llorar. Para ponerse a llorar. Música Arrestó Música El 21 de diciembre, como a las 9.40, llegó la Martín al baile, solito y sin camioneta. Música Estaba alegre en el baile, él se estaba divirtiendo, cuando a su amigo golpeaban, fue corriendo a defenderlo. Música Un saludo para nuestros amigos de Oaxaca, Guerrero, Morelos y Puebla. De sus amigos, del grupo Arrestó. Música Música Así termina la historia, de un muchacho muy valiente, que nadie quedó conforme, como le dieron la muerte. Música 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 Cuídate mucho mi Marcos, no te vayan a chingar. Música 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 Como ustedes lo sabrán Si ya me quieren quitar, todavía les va a sudar En mi 4x4, con mi chui voy a cobrar Una deuda que me debe, como ustedes lo verán Y un saludo a todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana ¡Ahí te va, chicano! Cheque Guzmán y su culto va a cobrar Se enfrentaron a balazos, muchos tiros se escucharon Yo le pido a Malverde que proteja a mis hermanos Mil disculpas a mis hijos, pero yo me defendí Como gallo de pulgada, la gente dice por ahí Ahí le dejo a mi güerita, que me vayan a enterrar ¿Dónde se encuentra mi madre? Allí quiero desansar En Malverde me encomiendo Como ustedes lo sabrán Si ya me quieren quitar, todavía les va a sudar En mi 4x4 Con mi chui voy a cobrar Una deuda que me debe, como ustedes lo verán Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Vengo de San Juan del Río Si fuera papel volará Si fuera papel volará Si fuera tinta escribiera Quisiera ser estampilla Y en este sobre me encuentras Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Porque nos quisimos tanto Y ahora nos aborrecemos Música 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 Música